ok aquí está ya el diagrama del que están teniendo dudas hola este vamos a empezar a hacer cuenta que miles las que están viendo lo que lo que las que lo vayan a ver este esta es la parte central del dibujo toda esta entonces vamos a empezar desde el centro para las derechas a la derecha sale de izquierda a derecha yo soy zurda lo voy a hacer con la derecha así es que tengo un punto extra por mérito vale bueno vamos a empezar con el primer punto que este es un código 1 13 es decir este es el primer punto y este es el último si los cuentan son 13 puntos es decir es 1 a 13 cada 13 puntos van a ser una línea entonces es 1 sigue derecho como si fuera el hilo y la aguja 2 vamos a continuar aquí perdonen lo chueco pero no tengo una reglita a la mano así es que mi manera 3 4 5 6 7 y así sucesivamente yo sé que ustedes saben contar mejor que yo y si se fijan esto en automático nos hace un arco pareciera a los dibujos que que hacemos en la secundaria o preparatoria cuando estamos tomando dibujo y ya vieron ahora les voy a cambiar el color vamos a tomar igual lo mismo pero en lugar de de continuar de aquí hacia acá vamos a continuar de izquierda a la derecha en el último punto aquí si pueden apreciar son 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos vamos a comenzar con el último este va a ser una distancia de 1 a que va a ser una distancia de 8 entonces es 1 2 aquí si lo voy a hacer con la izquierda para que lo puedan apreciar mejor 3 4 5 6 7 que va a pasar con este último no lo vamos a hacer porque con este vamos a comenzar para estos lo vamos a dejar vacío porque si lo sobreponemos va a quedar aquí una línea sobrepuesta y no va a marcar bonito entonces continuamos con los puntos recuerden siempre el último también va a ser este 1 a 8 es que espero que me estén entendiendo porque esto es difícil de explicar a ver va entonces primer punto segundo punto tercer punto y así nos vamos todo el tiempo y este se queda porque este si se lo recuerdan ya lo habíamos hecho de aquí a acá vamos a pasar la segunda línea entonces este vamos a contar de aquí a aquí entonces es 1 1 2 3 4 5 6 7 y esta no la vamos a hacer porque esta ya va a representar nuestra punta más larga como esta y entonces lo vamos a empezar normal igual desde aquí hasta acá y así continuamos así va toda toda la vuelta y para que vean que si queda están ya las fotos donde están los trabajos terminados ojalá pues les haya servido un poco para despejar las dudas este soy muy mala haciendo videos por lo regular no los hago si oyen maullidos de fondo son los bebés de la Neko que están amenizando y pues pues bueno creo que eso es todo si tienen más dudas por favor me avisan y trataré de resolverlas si no con un video al menos escribiéndoles o poniéndoles fotos o que se yo y disculpen la voz gangosa por las mañanas pero así es de sexy bueno bye bye